El concepto de expendio tradición es conjuntar en un mismo lugar la tradición de cinco generaciones de la familia Chagoya, la cual se ha dedicado a la elaboración de mezcal. También para conservar todo lo que es la tradición de nuestro bello estado de Oaxaca, conjuntando en un mismo espacio lo que es la cultura, la infraestructura y también el comercio. Bueno, primeramente, seguir dando trabajo a los productores de mezcal. Segundo, seguir conservando la especie de agave espadín. Tercero, conjuntar las tradiciones oaxaqueñas como son a través de nuestros artesanos. Y también llevar todo lo que es la cultura a otras partes del mundo, ya que exportamos a ocho países. ¿Qué es la tradición de expendio tradición? Mira, en Expandio Tradición podemos encontrar un buen servicio, podemos encontrar un buen mezcal, podemos encontrar un lugar donde se agrupan todos los elementos que conforman el mezcal, como lo es nuestro cuarto de madera, el cual asimila una barrica en el cual podemos dejar reposando o añejando nuestros mezcales. Tenemos una barra elaborada de barro negro, pegada pieza por pieza, donde estamos remontándonos a toda esta labor que hacen los artesanos a través del barro. También podemos encontrar recuerdos de cinco generaciones que se han dedicado a la elaboración del mezcal. ¡Suscríbete al canal!